Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo Va a tocar otro haul, lo siento Pero cuando estoy estresada compro mucho Así que es lo que hay No quiero gritar mucho porque me duele mucho la garganta Pero bueno, gritar o hablar alto directamente Así que lo siento si estoy hablando bajito Pero de verdad que me molesta mucho la garganta Así que nada, voy a empezar con la parte de belleza Y bueno, lo primero que os voy a enseñar va a ser Este serum de aquí, que es de Farsali Lo podéis encontrar en el Sephora Y bueno, había oído un montón de cosas sobre este serum Que es para ponerlo antes del maquillaje Y bueno, lo que más ilusión me hace es que es rosa La verdad es que no creo que lo vuelva a comprar Por el precio, a mí al menos no me merece la pena No me hace ningún milagro en la piel Pero es rosa Luego de Clinique hice un pedido Además viene todo súper bien colocado Y viene con un montón de muestras Viene esto de aquí Lo que me pedí es este serum de Akin Que es de la colección o de la gama de Antiblemish Solutions Que es para granitos y demás Ya la había probado antes Me gusta mucho porque últimamente tengo la cara fatal Y con nada, tengo la piel súper sensible Entonces con nada me salen granitos Y como ya no estoy usando la píldora anticonceptiva Que eso me lo regulaba un montón Pues ahora me salen un montón de granos Y no estoy muy segura de qué hacer Entonces esto me va súper bien Yo he intentado otras cosas más baratas Y nada me va tan bien Me levanto con la cara súper lisa por las mañanas Así que este me encanta Y bueno, una de las muestras Que tiene un buen tamaño la verdad Y es un hidratante El cual necesitaba también Y me parece súper bueno, tan pequeñito Además una máscara de pestañas Creo que es esto Sí Pequeñita como podéis ver Y luego Un lápiz para los ojos Que es un tamaño normal O sea, esto no es de muestra ni nada Yo creo que este es un tamaño Es un tamaño muy bueno Bueno, de belleza Es lo único que me he comprado Me he controlado bastante Menos mal Y nada, voy a pasar Creo que os voy a enseñar De ropa Primero lo más barato que me he comprado Que puede que os interese más O eso espero Vale, pues de Aliexpress Intentaré dejaros los vendedores En la cajita de descripción Os voy a intentar dejar todo en la cajita de descripción Pero bueno De Aliexpress me cogí Este top de aquí Es muy simple Queda muy bien Tiene No sé, a mí me recuerda un poco a Louis Vuitton Y no sé si fueron 3 o 4 euros Con el envío gratuito Así que muy bien Estoy obsesionada con los cuadros Y me cogí un conjunto súper barato Creo que me salió a 12 euros Con el envío incluido Y es este pantalón de aquí Rosa, súper mono Se llevan un montón así A veces siento que voy en pijama con esto Pero bueno Y venía con este top Que me va un poco grande Cogí la talla M Yo creo que con la S Podría haberme apañado Pero por si acaso me cogí la M Y el top es súper mono también Y por el precio está genial la verdad Y por último de Aliexpress Me cogí un bikini Es de estos así que se llevan un montón Lo único que apenas me cabe el culo aquí Y luego la calidad no es tan buena Creo que fueron 4 euros así Y vamos, esto si se moja Yo creo que se cae directamente Así que lo usaré para las fotos Y para tomar el sol y ya está No sé si me probaré eso además Lo de cosas baratas Me he comprado dos sandalias en el Primark Las dos, cada una eran 10 euros Y no sé, me parecen súper chulas Estas las uso bastante para estar por casa Aunque pienso usarla para ir a la piscina Y luego estas que de este estilo Las uso un montón para cuando voy a la playa O a la piscina o cualquier cosa Como si es para pasear a mi perra Uso de este estilo Así que ya puedo tirar las otras negras que tengo Y usar estas que son más monas y más baratas Así, por cierto De belleza se me ha olvidado enseñaros este peine Que es de madera Y bueno, es de Amazon Costó súper poco Y bueno, me he comprado este Porque me deja el pelo súper brillante y suave Y lo primero que hago es usar unos específicos para los nudos Porque se me da muy fácilmente el pelo Así que primero lo hago con este Y luego voy con el de madera Y me lo deja muy suave y muy brillante De Pull&Bear me pedí este Trikini de aquí Supongo que es un trikini Que queda súper bien Estos colores quedan geniales Es súper mono Y no sé, el corte y todo queda muy bien Al fin Me cogí la talla S Porque la XS me salían Se me salían un poco las chichillas Pero bueno, costó 19,99 Que no está mal Por un bañador Cada vez están más caros ¿Qué se le va a hacer? El maniquí de la tienda Llevaba estos pantalones cortos de aquí Lo siento que están súper arrugados Pero llevan como una semana en una bolsa Metidos y así Espachurados Y bueno, estos fueron 15 euros Y son elásticos Son súper cómodos Y quedan muy bien La verdad es que por lo general no compraría algo así Pero no sé, me llamaron la atención En el maniquí también llevaba esta sudadera Que me parece el color súper mono Me encanta el verde últimamente Y no sé Quedaban muy bien juntos Aunque yo no lo hubiera pensado nunca Por el estampado que tiene este Y el estampado del otro Pues No sé Pero queda bien Me gusta Voy a un festival dentro de poco Y quería ropa Que me Ropa para la ocasión Que se saliera un poco de mi zona de confort Te di en Tiger Mist Este conjunto Son estos pantalones de aquí cortos Que se abre por el lado Con los botones Y estos quedan súper bien Estos pantalones Me gustan mucho Son muy cómodos Y luego La parte de arriba Que es un bralete No sé si me atreveré a llevar El bralete solo Pero bueno Bueno es este de aquí Me va un poco grande La cual es una pena Es la talla XS Pero es que las tallas en Australia Son bastante grandes Y es más Los pantalones cortos Me los podría haber cogido en una XS Y me hubieran ido bien Yo creo Incluso mejor Y bueno He visto que ese conjunto Está en Aliexpress No me atreví a pedirlo Por Aliexpress Porque No me daba la opción De elegir una talla Diferente Para cada parte del cuerpo Y como Que mi cuerpo No está tan bien proporcionado Como para pedir un conjunto Junto Si tiene sentido Y bueno La verdad es que me encanta Espero ponérmelo Y darle mucho gusto Y luego Lo que para mi sería La estrella del haul Es esta chaqueta de aquí Que es de I am Gia Me parece súper chula Muy cantarina Así Con los colores De España Digamos Y de Alemania Y no sé Me gusta un montón Como queda Es súper calentita Y No sé por qué me la he comprado ahora Porque no hace tanto frío Aunque sí que está refrescando Entonces estoy aprovechando Para usarla Pero No sé Yo creo que la daré mucho uso Mucho más uso Cuando empiece a refrescar Después del verano Otra vez Y Luego también es algo Que no mucha gente lleva Y Me apetecía tener algo así Llevaba un tiempo queriéndola Y como que siempre lo dejaba Para otra ocasión Digo ¿Para qué? ¿Me voy a gastar ese dinero? ¿No lo necesito? No sé qué Sigo sin necesitarla Pero Me gusta Luego de Verska Me compré Este top de aquí De tirantes Me parece un color súper mono Me encanta Este tono de azul Sobre todo si estás morena Creo que puede quedar muy bien Y Es que no me acuerdo Si lo enseñé En el último haul o no Así que Lo siento Creo que me lo compré Justo después de subir ese haul Pero no estoy segura Luego también me he comprado Esta falda pantalón No me convence Porque No queda tan bien Como esperaba Había una falda Antes Que era parte de un conjunto Y quedaba súper bien Pero Esta No sé La talla es un poco rara La verdad Y me apriza un poco Es la talla 36 Pero bueno No sé Me encanta el color Me gusta bastante la forma Aunque me gustaba más La forma del otro Pero No sé qué hacer Luego de la parte De rebajas De Bershka Me compré Este top de aquí Fueron 4,79 Bueno mentira En realidad se lo compró Mi madre Pero a mi madre No le vale Así que me lo He quedado yo Y bueno Es la XS Y tiene la espalda Así Muy mona Para ir a gimnasio O con unos pantalones De talle alto Puede quedar muy bien Y luego llevaba un tiempo Queriendo un chándal blanco O unos leggings blancos Para ir al gimnasio Pasear a mi perra Cualquier cosa así Lo único que es muy difícil Encontrar algo Que esté bien de precio Y que no Al ser blanco Transparenta fácilmente Entonces encontrar algo Bien de precio Y que no transparente tanto Es difícil Pero bueno Conseguí estos De Bershka Que fueron Creo que fueron 10 euros Estaban de rebajas Pero no tiene la etiqueta Y bueno Transparenta un poco Pero Nada Que no se pueda arreglar Vamos Que no No pasa nada Por 10 euros Me parece que está súper bien Quedan muy bien Y tienen esto por aquí Y me encantan Son muy suaves Ay creo que se me Acaba No Se me va a acabar la batería Y se me ha vuelto a acabar La batería Así que Volvemos A la primera cámara Otra vez Y esperemos Que no se acabe esta Y que pueda terminar Las últimas dos cosas Que me queda por enseñaros Así que Nada Lo último Que me queda Es de Gymsar Que es un conjunto La vuelta a pecar Lo siento Es súper caro No debería seguir Comprando allí Pero de verdad Es tan mono Y no sé Tan diferente Nadie en el gimnasio Lo lleva Y es una tontería Pero no sé Me encanta sentirme bien En el gimnasio Con mi ropa Y no sé Me gusta ir mona También a veces A veces Voy hinchándole Lo que me he comprado Es Es un conjunto Esta es la parte de arriba Me parece Una auténtica monada Queda súper bien puesto Y luego Tiene Esto para las manos Lo cual ayuda un montón Porque yo tengo Unos callos horribles Ya De las pesas Y no sé Está mono Me encanta Y la parte de abajo Que son estos Lanes Que empiezan así En vez de rosa gris Va de gris a rosa Y quedan Súper bien La verdad es que Creo que la calidad Es muy buena Esto De aquí Hace una cintura Alucinante Y no sé Como que te recoge Todas las chichas Súper bien Y es muy cómodo Parece enano Pero luego No lo es tanto Da mucho de sí Y bueno Lo único que Con las cosas de Gymshark Ya os aviso Porque cuando son Cosas así De una tela más clarita Puede transparentar Entonces yo Lo que he hecho con estos Ha sido Venía como Con una braga así blanca Y he quitado la braga Que venía Cosida aquí Y la he quitado Y Y ya no se me transparenta Si eso No sé Si uso mis Braga normales No sé De un tono así carne No pasa nada ¿Sabéis? De todos modos No voy a usar estos Para los días de pierna Que al menos Por si que transparenta Un poco más Pero bueno Para hacer brazo O cardio No tengo ningún problema Me encanta Es una pena Que sea todo tan caro Pero bueno Al menos Me dan un descuento De estudiante Y no sé qué Hay que aprovechar Porque dentro de poco No seré estudiante O eso espero Y bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle al like Suscribiros Compartir el vídeo Si queréis Y Dejaré abajo Mi Instagram también Porque ya he hecho Algún par de looks Con Algunas de las cosas Que os he enseñado En este haul Y espero subir más Así que Espero que este sea El último haul Porque ya no tengo dinero Para gastar más Y Nada Me debería ir Ya Bueno Espero que el audio Este bien Porque Como ya os he dicho No quería hablar alto Y espero que la calidad La diferencia de cámara No se note Aunque yo creo que Se va a notar un montón O esa es la sensación Que Que me Está dando Porque me ha ajustado La luz igual No sé Espero que Bueno Lo siento Si hay algún problema Yo lo siento De verdad Pero bueno Ya me voy Espero que os haya gustado Y un besito Bueno Termal No sé No sé Con